Hola a todos desde CafeRacerSpirit y antes que nada comentar que este será un breve vídeo en el que principalmente queremos agradeceros a todos vosotros que por cierto ya sois más de 13.000 suscriptores en nuestro canal de Youtube CafeRacerSpirit queremos agradeceros principalmente el apoyo incondicional, los comentarios, el buen feedback y recordad siempre pulgar hacia arriba también estamos al corriente que compartís nuestros vídeos con vuestros amigos y familiares así que muchas gracias por ello y también por supuesto agradecer a todo aquel que cruce esta puerta y que viene a visitarnos y a conocer nuestras instalaciones entonces bueno el objetivo principal de este vídeo era agradeceros a todos vosotros por el apoyo mostrado que estamos encantados igualmente aquí y ya de paso preguntaros también abertamente que queréis que enfoquemos, en que queréis que nos centremos más en CafeRacerSpirit que queréis que os mostremos, quizás la zona taller, zona de motos de exposición, la colección propia quizás las motos disponibles para customizar, motos especiales como por ejemplo las Doomstall, las Blyknack, Japauto, Rickman, Baumeister, las Dresdas, Motomartin, etc. tenemos una colección de motos bastante especiales e interesante o si por lo contrario preferís que os expliquemos acerca del recambio, sus homologaciones, los depósitos, de donde los sacamos, sus precios medios si es fácil homologarlos o no, cualquier cosa que queráis saber no dudéis en escribirlo aquí abajo en comentarios y por ejemplo en la zona taller, si queréis saber acerca de algún proyecto en especial que estemos tratando ahora pues sin problema nos centramos en ello y os explicamos más en detalle si por lo contrario queréis saber cómo realizamos las espumas de asiento, las bases de asiento o asientos completos también tenemos algunos vídeos ya actualizados y por ejemplo tenéis dudas con electricidad también podéis plantearlas y procuraremos resolverlas aquí por ejemplo como moto moderna tenemos una 1200 GS año 2004-2005 como veis es totalmente diferente ya sea por chasis como por electricidad como por moto en general una actual 2005 frente a una de los años 70 que es todo mucho más accesible y sencillo pero bueno lo abarcamos todo, multimarca, multistilo así que cualquier consulta que tengáis no dudéis en comentarnos como última moto, último proyecto tenemos la CBX1000 quedó segunda en Wilson Waves, hay un vídeo, quedó absolutamente perfecta por ejemplo nos dedicamos a customizar motos pero esto también englobaría restauración quizás queráis saber cómo pulimos, cómo pintamos, todo lo que queráis saber somos un libro abierto, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta enseñarlo y nos gusta que os guste así que con eso dicho quedamos a la espera de vuestros comentarios y por último finalizarnos con un fuerte gracias un saludo y nos vemos, adiós un saludo y nos vemos, adiós